Hola amigos, esta es la tercera parte del curso Contabilidad Básica. En esta oportunidad hablaremos sobre el Plan Contable General Empresarial. El Plan Contable General Empresarial es un catálogo de cuentas. Hay aproximadamente más de 1700 cuentas que están agrupadas en este Plan Contable General Empresarial. Como ya te lo he mencionado, este Plan Contable ayuda a las empresas a llevar un mejor control, organización y llenado de sus libros para que de esta manera puedan llevar una contabilidad de manera estandarizada, ya que este Plan Contable General Empresarial está acorde a las NIF, tema muy importante para nosotros los contadores. Y bueno, obviamente este catálogo, al ser un catálogo muy extenso, tiene que ser flexible, tiene que acomodarse a la realidad de las empresas. Por ejemplo, solamente existe una cuenta para ver el tema de los bancos, ¿Pero qué pasa si una empresa muy grande tiene diferentes cuentas en diferentes bancos? Por ejemplo, tiene una en el BCP, una en el BBVA, otra en el Scotiabank, etc. Entonces, este Plan Contable te permite crear cuentas acorde a la realidad de tu entidad. De esta manera, pues te permite una mejor información y vas a tener un mejor control de todas las cosas que hagas en tu empresa. Hay que tener mucho cuidado, ya que se confunde que es el único catálogo de cuentas, y no es así. Por ejemplo, las entidades gubernamentales usan el Plan Contable Gubernamental, y las entidades que están para el sector financiero tienen otro Plan Contable. Así que nosotros solamente nos desarrollaremos en el Plan Contable General Empresarial, ya que está ligado netamente al sector privado. Bueno, continuando con esto de acá, que es el tema del Plan Contable General Empresarial, vamos a hablar un poco sobre los elementos del Plan Contable General. Existen diferentes elementos, desde el 0 hasta el 9. Cada uno va a agrupar diferentes tipos de operaciones que tu empresa debe registrar. Te preguntarás ahora, ¿Cómo las agrupo? Vamos a hacer mención de todos los elementos y vamos a ahondar de manera general. Las partes específicas las vamos a guardar para un video posterior. Ahora vamos a dar una idea general de los elementos. ¿Por qué son importantes y en qué momento debes usarlas? Así que acompáñenme y vayamos a la siguiente diapositiva. Y arrancaremos con los primeros tres elementos. El 1, el 2 y el 3. El primer elemento se llama Activo Disponible y Exigible. El Activo Disponible viene a ser el dinero que tiene a disposición tu empresa, como el que puede ser que tengas en caja o las inversiones o en bonos que tengas tu empresa en un corto plazo. Es el dinero que tu empresa tiene disponible. Es decir, que en cualquier momento los puedes disponer. Y también está el Activo Exigible. El Activo Exigible son las cuentas por cobrar o las letras por cobrar, ya que tú las puedes exigir a tus clientes que te paguen dicha cantidad monetaria. Entonces, creo que con eso más o menos queda claro el tema de Activo Disponible y Exigible. Estas albergan desde la cuenta 10, llamada efectivo y equivalente de efectivo, hasta la cuenta 19. El tema de los casos prácticos de las cuentas ya los desarrollaremos en un video posterior, pero es importante que sepas la definición del Activo Disponible y Exigible. El elemento 2 se llama Activo Realizable y para la contabilidad la palabra Realizable significa vender. Entonces, son los activos que tu empresa puede vender. Aquí vamos a agrupar las mercaderías, los productos terminados, los suministros, todo lo que tu empresa puede vender, absolutamente todo. Si te dedicas a la compra de carros, los carros que tú compres para su venta van a ser tus mercaderías. Si tú compras cuero, que va a ser tu materia prima para producir, no sé, carteras, los productos terminados van a ser tus carteras y eso también estará disponible para que lo puedas vender. Entonces, eso viene a ser tu activo realizable. Todo lo que tu empresa tenga para vender es un activo realizable. No te vas a olvidar de esa palabra clave. Pasemos al elemento 3, que es el Activo Inmovilizado. ¿Esto qué quiere decir? Que son todos los bienes que tiene tu empresa que van a permanecer por un periodo mayor a un año en tu entidad. Por ejemplo, si yo compro una computadora para el servicio administrativo, no la voy a usar ni 6 meses, ni 3 meses. Se espera que el personal administrativo la use un periodo mayor a un año. Es por eso que el nombre recibe de Activo Inmovilizado. Una cosa muy importante que debes saber es que los activos inmovilizados que tienen tu empresa también se pueden vender. Por ejemplo, si mi empresa compra un camión para distribuir las mercaderías, como te vuelvo a recordar, debe permanecer por un periodo mayor a un año para que esté dentro de un activo inmovilizado. Pero, ¿qué pasa si pasan dos años y yo quiero vender ese camión para comprarme uno nuevo? Yo no la puedo vender dentro del elemento 3, porque ahí están los activos inmovilizados que mi empresa no va a vender. Tengo que pasar del elemento 2 al elemento 3. Y recuerdas, como te dije, que era el elemento 2 activo realizable. Todos los activos que voy a vender, ¿no es cierto? Chévere. Entonces, voy a mandar del elemento 3 al elemento 2 ese camión para yo poder venderlo. Yo no puedo vender nada que esté el elemento 3. Tengo que pasarlo sí o sí al elemento 2. Y con esto cerramos todos los activos. Ya te he mencionado el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces, espero que con esto más o menos te haya quedado en líneas generales la idea un poco más clara y concisa sobre los activos. Ahora pasemos al elemento 4, que son los pasivos. Los pasivos son todas las obligaciones que va a tener tu empresa. Las obligaciones que tiene que pagar ¿a quién? Al Estado, a los proveedores, a tus trabajadores, etc. Si tú tienes que pagar impuesto a la renta IGB, ¿tienes una deuda con quién? Con la SUNAT. Si has comprado mercadería, tienes una deuda con tus proveedores. Y con todos los trabajadores que tienes a disposición tu empresa, tienes que pagarles planilla. Entonces, es una obligación con tus trabajadores. Todas las obligaciones que tú tengas por pagar van a estar en tu elemento 4. No te vayas a olvidar. Y ahora pasemos al elemento 5, al patrimonio neto. Como ya te mencioné en videos anteriores, el patrimonio neto es la diferencia entre el total de mis activos menos mis pasivos. Entonces, esta también es una obligación. Pero ya no frente a terceros como el elemento 4, sino frente a los propios socios o accionistas de la empresa. Ya que es la inversión inicial que ellos pusieron para que la empresa comience a operar. Este patrimonio neto puede aumentar o disminuir. De acuerdo a cómo vaya yendo la empresa en el transcurso de los años. Si a una empresa le va excelente, obviamente su patrimonio va a tender a aumentar debido a las utilidades. ¿No es cierto? Entonces, la obligación por pagar a estos socios o accionistas va a ser mucho mayor conforme pase el tiempo. Entonces, esto también tiene que tenerlo claro. Diferenciemos. El elemento 4, obligaciones frente a terceros. Cualquier tipo de tercero. Estado, trabajadores, proveedores, etc. Y el elemento 5, son obligaciones pero frente a tus propios socios o accionistas. Esa es la diferencia entre el elemento 4 y el elemento 5. Ahora pasemos al elemento 6, los gastos por naturaleza. Estos son todos los gastos que va a tener tu empresa para poder continuar con las actividades que normalmente desarrolla. Por ejemplo, si yo le pago al personal, es un gasto. Si yo pago la salud de mis trabajadores, es un gasto. Si compro mercadería para vender, también es un gasto. ¿Qué más puedo decirte? Si pagas una multa, es un gasto. Si pago licencia por funcionamiento de mi local, es un gasto. Si pido una asesoría a un abogado, es un gasto. Si le pago a mi contador, es un gasto, etc. Todos los gastos están aquí, en el elemento 6. Absolutamente todos. Y si es que no, como ya te dije, tienes la flexibilidad para crear las cuentas necesarias que se acorden a la realidad de tu negocio. Es así de sencillo y fácil. Posteriormente vamos a hablar un poquito más sobre esta cuenta porque alberga muchas cosas muy importantes. Ahora pasemos al elemento 7, al tema de los ingresos. Aquí vas a ver las ventas, los intereses que ganas, que depositas en un banco un determinado dinero. Todo tipo de ingresos que tú tengas, va a verse reflejado en el elemento 7. Las ventas, como te vuelvo a repetir. Si vendes un activo fijo, también tienes que registrarlo aquí en el elemento 7. Todos los ingresos que tú tengas habidos y por haber, los vas a registrar aquí. Este tema es más sencillo ya que es un poco menos complejo que el elemento 6. Pero sin embargo es igual de importante. Ahora pasemos al elemento 8, que son los saldos intermediarios de gestión. Esta cuenta solo la vas a usar al final del ejercicio. Es decir, en diciembre cuando tengas que hacer tus cierres contables, tienes que usar el elemento 8. El elemento 8 lo que te va a ayudar es para agrupar las cuentas, mejor dicho, los elementos 6 y 7. Esta cuenta es como una balanza. Las va a juntar a las dos y te va a determinar si es que tienes utilidad o pérdida. Así que este elemento 8 tiene una dinámica particular. Es una dinámica excepcional para este elemento. Es muy importante. Vamos a explicar este elemento en un video posterior. Ya que la dinámica de este elemento determina si tu empresa ha tenido utilidad o pérdida. Como te vuelvo a repetir, este elemento más o menos se maneja de la misma manera que el elemento 6 y 7. Pero tiene una importancia radical ya que solamente se usa una vez al año, que es al finalizar. Y pasamos al elemento 9, que es la contabilidad analítica de explotación. Este elemento 9 es libre. Si tu revisas tu plan contable general empresarial, no existe un orden establecido en este plan de cuentas. Es de libre albedrío. Tu empresa puede usarla de la manera que mejor le parezca. Puede usar la 91 para tu costo de producción, la 92 gastos administrativos, la 93 gastos de ventas, etc. Esta cuenta recibe la información de los gastos del elemento 6. Por ejemplo, tu tienes una planilla. Pero en tu planilla hay personal administrativo y personal de ventas. ¿Cómo separas esos gastos? Tu tienes que tener un orden cuando es lo que te cuesta tener un personal administrativo y cuando es lo que te cuesta tener un personal de ventas. Este elemento, el 9, te ayuda para eso. Vas a tener diferentes centros de costos para que tu puedas agrupar dicha información en estas determinadas cuentas del elemento 9. También vamos a desarrollarlas más adelante ya que es muy importante que tengas una información bastante separada para poder ver cuál es el impacto que tiene dentro de tu empresa. Y por último, vamos al elemento 0 que son las cuentas por orden. Estas son cuentas de contingencia que no generan algún tipo de operaciones básicamente importantes, por así decirlo, en la empresa. Por ejemplo, si tú quieres dejar en consignación tu mercadería en una tienda, tienes obligatoriamente que usar el elemento 0. Muchas empresas ni lo usan, la verdad. No lo usan, pero es muy importante. Ya que te genera algún tipo de obligaciones y derechos en ambas partes que tienen que anularse con cuentas del elemento 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, esta cuenta, a pesar que no mucha gente lo usa, tiene una importancia bastante particular que es bueno hablarlo. Y también me parece que tendríamos que sacar un video sobre esta cuenta en el que muy poca gente lo usa, pero que tiene una importancia bastante chévere, bastante grande que explicarla. Y bueno, hasta aquí termina esta parte del plan contable general empresarial. Hemos hablado del elemento 1 hasta el elemento 0. Hemos abarcado todos los elementos que existen en este plan contable general empresarial. Ya sabes que puedes ver todos los videos aquí en Cursa Fácil y también puedes visitarnos en nuestro fanpage Tributa Fácil. Y bueno, hasta acá hemos acabado la tercera parte. Mañana puedes ver la cuarta parte. Y así sucesivamente vamos a subir videos de lunes a viernes sobre la contabilidad básica. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.